No les interesa hacerlo, no tienen ninguna motivación para hacerlo, porque para ellos el poder es un puente, es una fuente ilegal de enriquecimiento personal y familiar. Construir una propuesta de transformación democrática es uno de los planeamientos del precandidato a la gobernación del Cesar, Antonio Sanguino. Con mucho entusiasmo ha sido recibido el precandidato a la gobernación del Cesar, Antonio Sanguino, en los 12 municipios en los que se han realizado las conversaciones por el cambio, donde los participantes de esos encuentros manifiestan llenos de emoción cuáles son sus sueños por ver un Cesar diferente. Allí Sanguino ha venido expresando su deseo de transformar este departamento junto con los cesarenses, donde los recursos públicos sean utilizados adecuada y eficazmente, defenderlos como un asunto sagrado para que las inversiones se multipliquen en beneficios para los habitantes de este territorio, que la alimentación escolar no se desvíe de su destino. De igual forma, Sanguino ha manifestado su preocupación por los malos manejos en los derechos de la salud de los ciudadanos, también por la falta de generación de empleo, por la mala calidad de la educación, por el aislamiento en que se encuentra el departamento, por falta de vías terrestres, férreas y aéreas. En los municipios de Chimichagua, Astrea, Crumaní, Becerril, La Jagua de Ibirico, el Corregimiento de la Loma, Bosconia, El Copeya, Huachica, San Martín, San Alberto, Gamarri y Pelaya, Sanguino propone un cambio político, por lo que una democracia no debe ser gobernada por una sola familia.